El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA pronosticó lluvias acompañadas de tormenta eléctrica para el territorio nacional. Las condiciones de lluvia para este día, pues mantenemos que para las 12 del mediodía tendremos casi la mayoría del territorio con posibilidades de precipitaciones, con lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde hacia la hora de la noche. 4 de la tarde mantenemos lluvias fuertes con tormentas eléctricas siempre en la zona del norte, en Madrid, en Segovia, Estelí, Tega, Matagalpa, la zona de León, con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas que se podrán estar presentando desde las 4 de la tarde hacia las 7 a 8 de la noche. De la misma manera, OFENA brindó las temperaturas mínimas al amanecer en el territorio nicaragüense. Las temperaturas mínimas al amanecer de 23 a 25 Celsius, Managua, Masaya, Granada 23 a 25 Celsius, Carazo, Río, 22 a 26 Celsius, Madrid, Nueva Segovia 20 Celsius, Estelí, Genotea, Matagalpa 19 a 20 Celsius, Huaco, Chontales, Río San Juan de 22 a 24 Celsius, Río Blanco, Nea Guinea de 22 a 24 Celsius, Triángulo Minero 23 a 24 y Caribe de 25 a 25. Mientras tanto, este es el pronóstico de las temperaturas máximas. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas en León, Chinandella 27 a 31 Celsius, Managua, Masaya, Granada de 28 a 29 grados Celsius, Carazo, Rivas de 27 a 28 grados Celsius, Madrid, Nueva Segovia 28 grados Celsius, Estelí, Genotea, Matagalpa 25 a 26 grados Celsius, Huaco, Chontales, Río San Juan 28 a 30 grados Celsius, Río Blanco, Nea Guinea 26 a 27 grados Celsius, Triángulo Minero 26 a 27 y el Caribe de 27 a 28 grados Celsius. Luisa Centeno, Noticias 12.